En el esfuerzo de poder juntar propuestas y escuchar la opinión de los estudiantes que muchas veces, no conocemos bien por qué, pero tenemos, o sea, cuesta acercarlos al centro de estudiantes fue que salió la propuesta de decir, bueno, hagamos una convocatoria de propuestas anónimas donde cualquier alumno puede hacer una propuesta en torno a cinco ejes, por ejemplo mejoras de la infraestructura de la facultad, o de la universidad obviamente mejoras en la atención de la fotocopiadora que tenemos, mejoras en la atención gremial, etc. propuestas de viajes, charlas, y nosotros ahí después sistematizamos los datos y empezamos a planificar todas las acciones que a criterio del estudiantado deberíamos estar llevando a cabo. ¿Y hay un plazo para la presentación, para participar con estas propuestas? A priori no, o sea, nosotros de acá calculo que en dos semanas o por ahí vamos a estar empezando empezando a sistematizar las propuestas que ya hayan sido presentadas pero, digamos, la idea es que haya una realimentación continua por parte del resto de los estudiantes para poder siempre mejorar. Y la idea también era aprovechar la instancia para mecharlo con nuestro proyecto de presupuesto participativo que se aprobó recientemente en el Consejo Directivo que básicamente es para aquellas propuestas que requieren financiamiento la facultad tiene un fondo nuevo de presupuesto participativo muy similar al que opera en la ciudad de Río Cuarto que es para financiar esas propuestas entonces, de paso también implantamos esa iniciativa de pensar propuestas para cuando se abra la convocatoria del presupuesto participativo ya tener algo medio preparado.